Me estabas diciendo que me alejara de ella. Según tú, debíamos estar asustados por lo que haría Mehmet. Mira a Pinar. Nos engañó durante todos estos años. Está bien, señor Fikri. Está tan pálido que me asusta. Estoy bien, Safi, y estoy bien. Sí, esto es estar bien. Tariq, tiene que haber algún error. Gulzón, di algo. ¿Cómo puedes creer eso? No la educamos para que hiciera algo así, Mehmet. ¿Qué dices tú? ¿Puedes creer que nuestra propia hija nos hiciera esto? Cálmate, Zaref. ¿Cómo puedo calmarme, Mehmet? ¿Cómo? Yo no te creo, Tariq. Yo no creo ni una sola palabra. No entiendo esto, Gulzón. Pinar nunca haría algo que nos avergonzara. Nunca le haría esto a su familia. Tranquila, Zaref. Tienes razón. Pero por favor, tienes que calmarte. Preguntémosle a ella primero y luego opinamos. Tariq, ¿cuándo se casó Pinar? No está casada. Bueno, eso nos informaron. ¿Cómo puede ser que un Asadoglu tenga hijos sin casarse? Cálmate, Zaref. Tienes que estar tranquila. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, detente! ¡Papá! ¡Papá! Papá perdió el control. ¿Qué pasó con mi papá? Se acaba de encerrar en el ático. ¡Oh, Dios!